A Keiko Fujimori, la actual favorita en las elecciones peruanas, no sólo la persigue el oscuro pasado de su padre, sino también los problemas legales de su familia, la familia de su esposo en Estados Unidos. En una investigación de Noticiero Univisión, Gerardo Reyes Uncevela, cómo burlaron las leyes de impuestos norteamericanas. Gracias María Elena. Univisión pudo establecer que el suegro de Keiko, Joseph Villanella, y sus hermanos fueron arrestados en Estados Unidos bajo cargos de va a ir impuestos por la suma de 244 mil dólares en junio del año 2000. La corte les impuso tres años de libertad vigilada, fueron multados y se les prohibió salir del país durante ese tiempo. Los Villanella ocultaron los ingresos al servicio de rentas internas, registrándolos en forma falsa como gastos de subcontratistas en los libros de la empresa familiar que ha funcionado en este edificio en Nueva York. Los expedientes criminales en la familia de la candidata presidencial del Perú, Keiko Fujimori, son de por sí amplios. Su padre, Alberto Fujimori, paga una condena por violación de derechos humanos. Sus tíos, Rosa Fujimori y Víctor Aritomi, están prófugos por la desviación de donaciones internacionales para niños pobres. Y tanto Keiko, como su hermano Kenji, congresista electo, afrontan una investigación por complicidad en el enriquecimiento ilícito de su papá. Mark, el esposo de Keiko, quien podría convertirse en el primer caballero de la nación suramericana, la ha acompañado en una intensa campaña, durante la cual ella ha prometido varias veces luchar contra la corrupción si llega al poder. Yo he asumido, y lo he dicho hace algunos días, asumiré el compromiso personal de liderar la lucha contra la corrupción. Pero hoy no acaban los problemas. Mañana los detalles de una investigación de la Fiscalía peruana contra la propia candidata Keiko Fujimori. Regreso al estudio. Muchísimas gracias, Gerardo. Gracias. Gracias.